Psst, ala, ¿qué fue? ¿No tienes con qué jugar? ¿Por qué no juegas con ETA? Nah, mentira. Si no te alcanzas para una PC Gamer, no te preocupes, loco, que has llegado al video indicado. Acá tenemos el mejor setup con todas las comodidades para que juegues como todo un grande, sin gastar de más. Así que, corre intro. A ver, a ver, a ver, ¿qué necesitas para un setup convencional? Una PC con watercooling, una 3090 Ti, un monitor 4K 420 Hz... Nah, huevadas, causa. Para empezar, la 3090 cuesta más que tu carro. Pero yo no tengo carro. Ya pegué, con mayor razón aún. Además, como si no nos conocieran, en este canal siempre velaremos por sus bolsillos. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Lo más importante de todo, el espacio. ¿Dónde irá tu setup? Setup. Elige un escritorio chévere, considerando lo que vas a jugar y el espacio disponible en tu habitación. Lo bueno es que no se necesita demasiado espacio para este setup. Para locación y por practicidad, Kristen me obligó a desarmar mi setup para este video. Luego de desmembrar mi setup, comenzamos con las lucecitas que a todos les gustan. Para crear un mood así bonito. Recuerda hacer este tipo de cosas primero. Al no haber objetos sobre la mesa, tienes cero riesgo de tirar algo por error. O si piensas incluir accesorios como un stand para monitor o un brazo de micrófono que vaya enganchado por detrás, poner la tira LED primero ayudará a evitar que esta se deforme o quede mal pegada. Una vez lista la mesa con su tira LED, vamos a repasar las cosas que pondremos en este setup. Lo más importante, el reemplazo de la PC, que en este caso es la consolita favorita del canal. La pequeña blanca que ha demostrado ser todo un monstruo en cuanto a precio y rendimiento. Ya sabes cuál es. Sí, el SEGA Dreamcast. Sí, Foxy, el Dreamcast. Ya, mira. ¿Ves esta papa? Ya, toma, agárrala y ponte a jugar detrás de esa puerta. Gracias. Hablamos del Xbox Series S. ¡P***, qué bonita que es! A ver, para acompañar el Series S tendrás que elegir un monitor coherente. Claro, no te vas a comprar un monitor de 6.000 lucas, pues, no seas loco. Se supone que estás misio, además. Ya sabemos que el Series S llega a resoluciones de 1.440p y 120fps. Pero como ya hemos explicado antes, esto es solo en papel. Los juegos de Series S suelen ir en 120 o 60fps con resoluciones bajas como 1.080 o menos. Y solo algunos juegos llegan a 1.440p, pero normalmente son capados a 30 frames. Así que ni fu ni fa, o rendimiento o resolución. Si tienes plata, que chucha, te compras lo que quieras. Pero los que prefieran ajustar un toque de la billetera tendrán que tener en cuenta lo siguiente. Con el Series S es bien sencillo. Casi cualquier monitor 1080p y 144Hz debería ser más que suficiente para sacarle provecho. Podrías irte por un 1.440p si vas a jugar juegos tipo aventura. Y quieres disfrutar más de gráficos y resolución a costa del framerate. Pero como estamos buscando algo más barato, probaremos con este monitor Antrix. Es de 24 pulgadas, 1080p, 144Hz. Que cumple con lo básico para sacarle provecho al Series S. Pensando más en el rendimiento para juegos competitivos. Con este podremos jugar títulos como Warzone, Fortnite o Halo a 120fps sin problema alguno. Claro, si tienes un dinerito extra, puedes irte por un monitor un poquito mejor, la verdad. Tal vez que tengas Freezing Premium para sacarle más provecho al BRR. Un mundo de posibilidades. Solo recuerda que el monitor que compres tenga al menos una entrada HDMI 2.0 como mínimo. Para poder jugar a 144Hz, ya sea 1080p o 1440p. Depende de ti. Si vas a jugar de forma más casual, puedes quedarte con el mando estándar. Pero si piensas jugar en serio y quieres destrozar a los demás y ser mejor que nadie como buen TryHard. Te recomendamos conseguirte un kit de botones traseros. Nosotros recomendamos este de la marca ExtremeRate. Que puedes conseguir en Aliexpress por 39 dólares sin incluir costos de envío. Este kit se instala directamente en tu mando. Y para eso deberás abrirlo y soldar algunas partes. Suena complicado, sí. Pero no te preocupes, las instrucciones vienen en la caja y son fáciles de entender. Pero si te da miedo o no sabes soldar o no tienes las herramientas. Siempre puedes mandarlo a algún técnico de confianza para que lo haga por ti. Nosotros hicimos eso y quedaron perfectos. También tienes la opción de comprarte un mando que ya venga con los botones traseros. Como el Elite Series 2. Pero por su precio elevado queda fuera del presupuesto para este setup. También están los mandos SCAF pero no los recomendamos para nada. Son de mala calidad, incómodos y hasta puede llegar a ser más caro que un mando Elite. Y por último, para lucir este mando vamos a usar esta base de Aliexpress que costó casi 8 dólares. No es esencial pero está bonita. Hasta combina con la Series S y es muy práctica porque tiene un compartimiento para guardar pilas. O mejor aún, estas baterías que compramos por Aliexpress que son para mandos de Xbox. Ya no me podrán llamar pilero. Ahora, no olvides que también puedes conectar un teclado y un mouse al Series S. Para este setup vamos a ir por un mouse Razer de nuevo. Pero por una opción más económica que el de la última vez. El Razer Viper Mini. Que gracias a su precio, este pequeño mouse ambidiestro puede ser una muy buena opción accesible para tu setup de Series S. Ya si te gusta el ratón grande, te compras el Viper Pro o cualquier otro que te calce mejor. Ya, tú ves. Otro producto Razer que es caserito en el canal son los headphones Blacksharp V2. Ya lo utilizamos en el setup del Series X pero esta vez usaremos su versión más económica. Los Blacksharp V2 X que son más que suficiente para lo que necesitamos aquí. Sonido decente, micrófono decente y también tienen verde. ¿Qué más quieres? En cuanto al teclado, para el setup del Series X utilizamos el Skylon SK61. Que modificamos nosotros mismos. Pero para hacerlo más económico esta vez, vamos a usar un tecladito bien popular. El Red Dragon Dragon Board. Mecánico, hot swap 60%. Que es bonito, bueno, barato, cocina, lava, plancha y se deja pegar. Pero lo hemos modificado un poquito para mejorar su aspecto y sonido a la hora de teclear. Mira que bonito. Pero aún falta hacerle un par de cositas. Y lo tendremos listo para un futuro video de modificación de teclados. Así que dejen su like, pues. Dejen su like para que siga el contenido que aquí hacemos de todo. Cerramos con un mousepad y listo. Recuerda elegir un mousepad de buena calidad. Que sea espacioso según tus necesidades. Lo vas a necesitar. Ahora que terminamos con lo principal, vamos con los extras. Primero, para complementar el mood del setup usaremos esta lámpara Xiaomi Mi Desk. Es una lámpara inteligente que puedes acomodar en distintas posiciones según lo que necesites. Además, también puedes regular la intensidad y temperatura del color tanto desde la misma lámpara como desde la app de Xiaomi o cualquier asistente como Google Home o Alexa. Esto es opcional, pero sin duda es un accesorio que recomendamos para tu setup. Ya sabes, aquí se trata de buenos precios, pero también de buen gusto. Y como la vez pasada nos escribieron en los comentarios del setup de Ceres X que faltaban bocinas o parlantes, le hemos puesto estos Creative Pebble. Que suenan muy bien y estéticamente quedan perfectos en nuestro setup. ¿Algo más que quieras agregar, Foxy? Pues ya que estamos en esas, en cuanto a sillas puedes irte por una buena silla de oficina, como la que tiene Christian. Pero si te gustan las sillas gamer y poder echarte pa' atrás a tus anchas, podrías irte por una silla como esta. Es una Antrix Extreme Racing Panther Black. Este modelo ya es viejito, me costó algo de 790 lucas, pero creo que ahora ya hay una versión todavía mejor. Más bonita y más moderna. Para lo que es y lo que me ha durado, re vale la pena por su precio. He estado los últimos 3 años empotrado como una mierda en esta silla con mis 400 kilos. Hasta casi 20 horas diarias durante la pandemia. Es como si le hubiera dado unos 15 años de uso en solo 3 añitos. Así que ya recontrapasó la prueba de fuego. Súper recomendada. Y ahora sí, si ya dejaste tu like, podemos pasar a mostrarte cómo quedó este setup en 3, 2, 1... Ah, espera, 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 espera. También tienes que suscribirte. El 90% de gente que nos ve no lo está, así que te invito a suscribirte mientras Foxy te mira. Vamos, no puedes decirle que no a esa carita. ¿Ya estás suscrito? Pues de puta madre, ahora sí. Vamos con el resultado. En 3, 2, 1... May. Listo, aquí tienes un setup con todo lo necesario. Optimizando espacio y logrando un ambiente estéticamente agradable a una fracción de lo que hubiera costado un setup con una PC Gamer gama alta y mejor rendimiento que una PC gama media. Recuerda que con este setup tendrás una experiencia next gen. Podrás jugar títulos multijugador de manera competitiva con framerates de hasta 120 FPS. O juegos AAA con buenos gráficos a una resolución Full HD o 1440p. Además de opción Array Tracing, HDR y VRR. Y todo eso gracias a la consolita más linda de esta generación. Con esto nos despedimos. Ya hicimos dos videos de setups con escritorios. Uno con Xbox Series X y ahora con el Series S. No olvides suscribirte y dejarnos un me gusta. Eso nos ayuda mucho. Para poder seguir haciendo setups que, bueno, el próximo podría ser de sofá y televisión. O quizá el de algún suscriptor. No lo sé, piénsenlo. Se cuidan, se abrigan, blaos. ¡Suscríbete al canal!